Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo en el que te voy a mostrar cómo puedes crear o puedes configurar o puedes tener tu propio dominio. ¿Y a qué me refiero al propio dominio? Y no me refiero al control mental de tu cuerpo o al control físico de tu cuerpo, sino a tener un dominio en internet. ¿Y qué es esto de un dominio? Pues no es ni más ni menos que una dirección. Y como es atareado.es, tú también puedes tener tu dominio personalizado, que puede ser pepitopérez.es o como le quieras llamar. En este caso, a mí se me ha ocurrido poner un nombre un poco espectacular, como puede ser, bueno, espectacular, llamativo, como lo quieras llamar. Vaya, ha sido lo primero que se me ha ocurrido, que es servidorbrutal.es. Y ahora te estarás preguntando, pero en particular, ¿para qué quiero tener yo un dominio? Bueno, imagínate que quieres tener una página web, una página web que puede ser una página web personal o una página web de tu empresa. Entonces, para una página web de tu personal, pues le puedes poner el nombre que quieras y para una página web de tu empresa, bien, puedes hacer exactamente lo que quieras. Pero es una forma de redirigir a una persona o a varias personas fácilmente a tu servicio, quiero decir. El otro día, cuando estuviste viendo en el vídeo anterior cómo podías configurar tu servidor web en menos de 5 minutos, pues lo que llegaste es a que tenías una dirección IP, un 193, punto no sé cuántos, punto no sé quintos y punto no sé qué más. Claro, trabajar con esto es realmente complejo. En tanto en cuanto tú le quieres decir a un amigo o a una empresa o a quien quiera que visite tu página web y si le dices 4 números, pues lo más probable es que te diga sí, 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 no te preocupes que ya iré a visitarla. Pero, ¿vas a verlo? Pues no, efectivamente no vas a verlo nunca jamás en la vida. Es mucho mejor que le digas, si quieres saber de Linux, tienes que pasarte por atareado.es. Entonces, directamente él va a atareado.es y ya está. Pero no solamente para él, también para ti. Aprenderte 4 números es mucho más complejo que aprenderte atareado.es, por decirte algo. O el nombre que le vamos a poner al servidor que vamos a contratar. Así que nada, no te quiero dar más la paliza con esto y vamos directos al turrón. Vamos a poner en marcha nuestro propio dominio. Y para eso yo voy a utilizar dondominio, que es donde tengo registrado la mayoría de mis dominios, pero tú puedes utilizar evidentemente el que quieras. Yo utilizo dondominio por lo que te acabo de decir, pero puede ser cualquier otro. Así que nada. Bueno, vamos al lío. Voy a cambiar la pantalla de sitio un poco para que no tape tanto y luego ya la volverá a cambiar. Vale, ya estamos aquí en dondominio y vamos a buscar servidor brutal. Servidor. Vamos a ver si está disponible. Servidor brutal. Buscar dominio. Por supuesto que está disponible. Evidentemente ya lo había buscado antes para asegurarme. Vale 6,95 euros al año. Así que lo vamos a contratar. Nos vamos al carrito. Tiriririntintín. Le vamos a dar a configurar. Continuar. Solo este dominio. Continuar. Vamos a aceptar. A ver. Nada. Ni página web, redirecciones y DNS. Vale. Lo que vamos a hacer es... Esta. Redirección y parking gratuito. Porque lo que vamos a hacer es redirigir la esta. La vamos a apuntar al otro lado. Nada más. Le vamos a dar a continuar. Y creo que ya está todo. Servidor brutal. Solamente nos queda que soltar la pasta. Vamos allá. Pagar. A ver. ¿Qué es lo que nos dice? Sí, que sí, que sí. Que le doy que acepto. Y ahora nos queda el tema de pagar. Por Paypal. Para comprar. Ahora esto me lo voy a sacar un poco para que no se vea... Porque no sé exactamente los pasos de Paypal, qué es lo que me puedo hacer. Y no quiero que nos metamos en un follón. Vamos a ver. Me lo llevo aquí. A ver qué es lo que está haciendo por detrás. Que no me fío. No cierres el navegador. No, claro. No lo voy a cerrar. Vale. Me lo vuelvo a llevar para allá porque no he hecho nada. Esto es... La 7. Ah, no. Esta no es la que quiero llevarme. La que quiero llevarme es esta. Vale. Estos son mis sonidicos. Vale. Pues ya lo tengo aquí. Ya está. Muchas gracias por tu compra. Patatín y patatán. No sé qué, no sé cuánto. Pirilín, pirilín. Ya tienes ahí el dominio y el registro no iniciado. Aquí está el registro no iniciado. Y lo que está haciendo es ahora mismo configurar la cosica del dominio hacia donde tiene que apuntar. Mientras tanto, nos tenemos que ir a... Nos tenemos que ir a... A donde tenemos la nube. Aquí. Vale. Pirilín, pirilín, pin, 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 pin. Conectarse. Next. Venga, vamos, 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 continúe. Ya estamos casi. Ya estamos dentro. Y ahora vamos a ver que tenemos dos instancias. A ver. Espérate un momento. Tirilín. Recursos informáticos. Instancias. Vale. Ahora verás aquí que tenemos dos instancias. La instancia... Una instancia que tenía hace un poquito más de tiempo y la que creamos en un vídeo anterior. Upps. Que me calenté mucho la cabeza para ella. Vale. Pues aquí tenemos la instancia. Ahora vamos a esto. V, N, I, C, asociados. Y hacemos clic sobre Public Subnet. Un poquito de paciencia. De todas maneras, no sé si en este vídeo se terminará de configurar porque... Bueno, pues porque hacen falta algunas cositas. Vale. Entonces, aquí tenemos que añadir, agregar lista de seguridad. Perdón. A ver. No. Ah, no. Ahora. No hace falta agregar lista de seguridad. Lo que hace falta es agregar reglas de entrada. Pulsamos en agregar reglas de entrada. Y ahora lo que tenemos que decir es... En... Aquí. Sin estado. Perfecto. 0.0.0.0.0.0.0.0.0.02.0.0.0.1.0. que estamos diciendo es que puede entrar aquí y vamos hasta el dato rango de puertos no hace falta rango de puertos de destino vamos a decir que son a los 80 y al 443 porque lo que vamos a hacer es al final vamos a abrir el puerto 80 que vamos a ver lo único y exclusivamente para para el certificado de let's encrypt que esto ya lo veremos en un vídeo posterior y el 443 es simplemente la conexión segura de esta manera nos vamos a asegurar nunca mejor dicho de que todo el tráfico viene cifrado y al venir el tráfico cifrado pues es un poquito más complicado vale le damos a agregar y ya tenemos aquí nuestras nuevas reglas que por cierto ya las había añadido anteriormente pues qué maravilla bueno de todas maneras los pasos son los correctos los pasos son los correctos con independencia de eso ya lo tenemos esto liquidado y ahora lo único que tendríamos sería aquí que comprobar si esto ya está porque aquí pone todavía registro no iniciado a ver si el registro no está iniciado todavía tenemos que esperar un poco a que el registro esté iniciado y cuando esté iniciado pues podríamos seguir con los pasos que vienen a continuación a ver si lo que me queda aquí mosca es con esto a porque seguramente seguramente lo que pasará es que ya sé lo que pasa seguramente lo que pasará es que a ver a ver a ver vamos a comprobar un momento esto esto de default security list for vision vamos a ver yo he entrado en el de vps salvo que me haya equivocado vale vps vamos a ver la otra instancia la otra instancia además de vps es tirirín tirín instancias venga 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 la otra instancia que tengo creada es esta vamos a ver la otra instancia vamos a ver el unci vamos a ver vnic vnic y lo que va a suceder es que el vnic asociado es el mismo para las dos efectivamente si ahora entro en public separate fíjate a ver si es cierto entramos en default security list y aquí está efectivamente es el mismo para todos con lo cual lo que voy a hacer son estas dos de aquí que son las que acabo de crear por segunda vez a ver si me deja borrarlas eliminar y ya está eliminado pero ya has visto que la creación de estas dos reglas es súper sencilla simplemente tienes que seguir esos pasos que si acaso los dejaré en una nota para que te sea más sencillo seguirlo y con esto ya tendrías una parte y ahora solamente nos queda esta parte del registro que no me va a dejar verlo espérate un segundo que voy a hacer una cosita vamos a ver vamos a ver host dominios un segundo un segundo y te lo muestro estamos en servidor brutal vale vale espérate un segundo vamos ya parece que está activo si aquí servidor brutal punto ella está activo entonces ahora lo que nos tenemos que ir es a la zona dns y aquí tenemos un montón de cositas que a nosotros realmente no nos valen para absolutamente nada entonces cuál es la que nos interesa básicamente la que nos interesa es nueva que es una del tipo una del tipo a donde del tipo a a ver del tipo a 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 a name, sí es tipo A a ver, todas estas de aquí cname, todas estas de aquí es que no nos hacen falta para absoluta bueno, a ver, servidorbrutal.es bueno, esta no hace falta para nada en principio ahora mismo no nos hace falta entonces lo que voy a hacer es borrarlas todas, la de servidor brutal la voy a dejar la de servidor brutal la voy a dejar y ahora las redijo todas las demás eliminar ftp también la voy a eliminar esta también la voy a eliminar mail también la voy a eliminar si en un momento determinado nos hiciera falta alguna, pues volveríamos aquí y la crearíamos y ya está pero por ahora yo creo que con esto lo tenemos más que liquidado eliminar eliminar y eliminar y ahora en a name vamos a ver si podemos ayudarlo vale aquí vamos a poner la IP que nos interesa vamos a ver para eso era SSHK por lo que te conté el otro día y este y cuál era que no me acuerdo ahora VPS SSHK VPS esto es lo que como me ha dejado todo loco SSHK SSHVPS no, 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 no aquí pasa algo a ver espérate un segundo porque esto es sencillo tenemos aquí las las reglas de seguridad volvemos para atrás la instancia vamos a mirar la instancia la instancia era VPS la instancia era VPS esta no es es la otra instancia instancias vale ya estamos casi es esta instancia oh, lo tenía ahí la IP madre mía que fracaso era esta instancia esta es aquí copiar hay SSH menos i punto SSH le llamamos no madre mía que no me acuerdo como se llamaba LS oh a ver SSH K VPS ahora sí no ah espérate que ya estoy en la máquina claro perdona es que ya estaba dentro de la máquina estaba ahí calentándome le tengo que poner ahí algún tipo de reseña para que se sepa que estoy en la máquina porque que si no esto es un infierno sí, sí ya estaba en la máquina claro ¿por qué? pues lo que he hecho ha sido que he asociado el usuario Ubuntu con esta cuenta le he dado la IP todo esto lo he puesto en el config y ya está y con esto ya puedo hacer directamente ahora ya sí que tengo IPA exit vale de todas maneras la IP que me hace falta la IP que me hace falta está por aquí abajo aquí la voy a copiar me voy a ir aquí y la voy a pegar aquí oh no 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 a ver, a ver, a ver esta no es ah servidor brutal este IP esta creo que ya está todo ¿no? por defecto ahora sí ahora servidor brutal esta la puedo quitar esta la puedo quitar y cename la tengo que editar y me tiene que apuntar a servidor brutal vale ahora ya lo tenemos ahora ya lo tenemos lo que pasa es que yo me temo si hago un pin al 130 162 40 ah bueno pin no funcionaba 125 no los tiene y si hago un telnet todavía no está telnet servidor brutal brutal punto es al 443 claro todavía todavía no puede no puede resolver el servidor brutal punto es de de hecho si hacemos un pin a servidor brutal brutal punto es pues nos va a decir que no puede resolver el nombre porque lo acabamos de crear así que nada de todas maneras estos son los pasos básicos que tienes que hacer ya has visto que aunque he dado más vueltas que un tonto en 5 minutos lo puedes tener resuelto simplemente tienes que abrir los puertos que te hacen falta en tu instancia los puertos en este caso el 80 y el 443 y luego en el sitio donde lo tengas que hacer pues tienes que habilitar pues en este caso yo he puesto servidor brutal ahora mismo se tiene que propagar que la IP que he comentado es la dirección a servidor brutal y una vez configurado esto ya lo tienes todo resuelto se trata de esperar normalmente pues en un par de horas suele estar ya resuelto así que en un par de horas podremos hacer más cosas interesantes yo a partir de ahora os hago a partir de este vídeo lo que voy a hacer es en el siguiente vídeo te mostraré cómo tienes que instalar Docker para una vez instalado Docker el siguiente vídeo será instalar Traffic claro para el siguiente vídeo seguro que todo esto ya lo tenemos resuelto así que nada así te dejo y espero que hayas disfrutado de este nuevo vídeo y te sirva para para tener tu propio dominio en 5 minutos nos vemos en un siguiente vídeo así que a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!